¿Qué pena ese pantalón que me regalaron y sigue con la etiqueta? Hay que ver ese videojuego que me compraron y nunca llegué a usar. Qué pena haber desperdiciado todo ese agua jugando. Ojalá volver al pasado y arreglar todo lo que he hecho mal. ¡Gracias por ver el videojuego!